¿Qué es el objetivo central de Managua? El monumento del comandante Hugo Chávez, o sea, en la Rotonda Inter. A las 8 de la mañana partiremos hacia el puerto Salvador Allende, que es donde celebraremos el acto central de nuestro aniversario. También nos estamos preparando para celebrar el Día Internacional del Adulto Mayor. Así es que tenemos muchas celebraciones, pero también combinamos estas celebraciones con la lucha y las demandas que hemos introducido al Seguro Social, esperando respuesta en estos próximos días. Nuestra asociación convocará a todos sus afiliados a nivel nacional y haremos lo que siempre hemos hecho, la demanda fuerte en las calles.